Aunque soy un migrante, jamás de la vida yo no puedo olvidarte. Yo soy un pobre migrante, que me va a dar y me engaña, sobre mi pecho, mi bandera, en la alegría de España, me daba por compañera, mi virgencita pa' aquí, y un rosario de apeña, y un rosario de Martín. Una regata nora sacanina, a 20 de los papeles de mi amor, con la tarrope de mi amor, un chorro online con chai, y una regata nora sacanina, a 20 de los papeles de mi amor, y un rosario 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 de mi amor, Marina, 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 mi pollo a mi hombre solfosa. Marina, 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 mi pollo a mi hombre solfosa, oh mia bella mora, no 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 mi lasciate, no mi devi rovinare, oh no 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 i chillori, oh mia bella mora, no no no... no mi devi rovinare, oh no 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 no... La rosina mía, como era bella la rosina mía, que en la que quitón y que en mí me cabía. Como era bella la rosina mía, que en la que quitón y que en mí me cabía. Digo esto cuando murió, no me da tú y que ahora hubieran la oscí maniñate. Digo esto que hubiera mi terapia, que en moribilla la oscí maniñate. Como era bella, la rosina mía, que en la que quitón y que en mí me cabía. Seguí, seguí Salo. Le recho a la Virgen de la Magdalena De noche cuando me acuesto Le recho a la Virgen de la Magdalena Y así solito en mi cuarto A la Virgencita le encuentro mis penas Y de corazón le pido A la Serrana que yo quiero Mientras en el mundo vivo No me sea traicionera Y a mi Virgencita, y a mi Virgencita Como esta gitana Me da lo que pido, me da lo que pido A esta serrana Soy mi Virgencita, una morera Que tiene los ojos clavados en los míos Virgencita de mi alma Si yo tuviera la muerte Si yo tuviera la suerte De encontrarme a una pisana Y si la consigo, y si la consigo Le haré una pena Y a mi Virgencita, a mi Virgencita Un uomo entrare a un cilindro per cappello Di diamante per i diametri La 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 El cielo disparará, la vidrio y una finestra, el clima y silencioso, y en la luz blanca galleggando se ne va un fin, un fio, un fraco, galleggando lentamente e lasciando circulare all'aspecto trassognato, maníconico d'assento, no se sabe dónde viene e dónde va, chi mai sarà quell'uomità, adieu, 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 ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. D'amore che l'assato va, chi mai più ritorno, piensa que la alandrada solo è un rostro del mar, algo che non puoi detenere, si un'amica de volar. Viva 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 Desventurada, no puede ser una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida, no puede ser porque la vi llorar, porque la vi querer, porque la vi rezar. Soy como un afrata del mar. Esta es hermosa. La puntilla la vamos a pasar.